Muy buenas a todos, nuevo bonus code, así que venga, vamos allá Aquí, códigos Y el código es M de Mallorca E de España R de Roma R de Roma Y de Yema K de Kilo E de España Y de Yema M de Mallorca A de Almería S de Soria Merry Keisman Damos Y aquí nos llegan 7 llaves de ánfora Bueno, no está nada mal Así que nada, ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo O en el siguiente directo de esta noche Como siempre, un saludo Y aquí nos vemos en el siguiente vídeo Y aquí nos vemos en el siguiente vídeo